El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo de regreso a la paz y el dolor dice el Señor opece el Señor o yo pruebo una unción sobre ti especial o yo pruebo en tu espíritu una unción de pastor una unción de atracción por causa de mi gloria por causa de mi fuego y por causa de mi un corazón internecido para ti yo te he pastado dice el Señor pato tu autoridad y te voy a ser pato dito dice el Señor y como bendiga dice el Señor la casa de obede por cuanto por cuanto dice el Señor creado y su poder también la gloria y la amor yo te prospero de ese obede y yo te te sirve y se sirve y a un gente de tu miedo a un gente del gracio será tocada por mi la unidad será tocada por mi presencia porque yo he enviado mi presencia con sobre 10 de año yo he enviado sobre 10 de año una mayor gracia y un mayor favor dice el Señor yo conozco tus sueños y hay puerta dice el Señor de hogares que están abiertas yo abro puerta de hogares nuevos te sentarás en comedores en salas de batallinas por cuanto me has creído dice el Señor por cuanto me has dado lo mejor me pide dice el Señor porque yo he visto lo que tú has sembrado para mí y no has sido escaso ni has dice el Señor me he querido tu mano para mí loco de príncipes loco de príncipes de reyes dice el Señor está preparado sí está preparado dice el Señor para darle la palabra de la palabra te voy a llevar a la palabra a la sierra Señor me habla de la sierra pide en donación dice el Señor las nacionales pide en colecciones transnacionales te voy a dar iglesias en otros países levanta tus manos iglesia levanta tus manos iglesia levanta tus manos un grupo de losas yo os planteo a uno un subgrupu de losas señor que de la sierra a la palabra me salió en el pan 先 que de la sierra de la sierra de la sierra Gracias por ver el video.